Los temas que les planteábamos al inicio de desayunos informales tienen que ver con la situación en Afganistán y con la posibilidad de que Uruguay sea nuevamente país receptor de refugiados. El Ministerio de Relaciones Exteriores está estudiando un pedido formal realizado la semana pasada para que 15 familias afganas que tuvieron que huir de su país ante el temor de una persecución religiosa luego del ascenso nuevamente al poder de los talibanes tras el derrocamiento del gobierno a mediados de agosto, bueno, estas familias puedan instalarse en Uruguay. El tema seguirá siendo estudiado por el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el Canciller Francisco Bustillo, aunque el mandatario ya adelantó que Uruguay históricamente tiene los brazos abiertos para todas las personas que lamentablemente tengan que huir de sus países. En los últimos años Uruguay vivió dos experiencias de llegada de refugiados al país. Un grupo de familias sirias y, como ustedes recordarán, los ex presos de la cárcel de Guantánamo en Cuba, que aprendizajes dejaron estas instancias a Uruguay, algunos eventos que causaron en su momento polémica, dificultades para algunas de estas personas para adaptarse a nuestro país, bueno, con pedidos en su momento también para abandonar Uruguay. ¿Cómo fue abordado en aquel entonces por el gobierno? ¿Cómo debería tratarse esta situación ahora si se vuelve a aceptar la llegada de refugiados? Bueno, de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos y vamos a compartir la opinión de Cristian Mirza, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, quien, recordemos, fue anexo entre el gobierno de José Mujica en aquel entonces y los refugiados de Guantánamo que llegaron a nuestro país. Le damos la bienvenida a Cristian Mirza. Bienvenido, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto estar con ustedes. Bueno, un placer recibirlo. Mirza, gracias por acompañarnos. Por favor. Bueno, primero que nada, ¿cómo ve la posibilidad de que ahora en esta situación actual, con lo que ha ocurrido en Afganistán luego de 20 años de intervención internacional, con la caída, con el derrocamiento del gobierno, nuevamente la llegada al poder del régimen talibán y miles de familias que quieren dejar Afganistán, muchas que han abandonado el país por miedo, por persecución religiosa, por situaciones de violación de derechos humanos y demás, ¿cómo ve la posibilidad de que Uruguay ahora sea nuevamente un país receptor de refugiados? ¿Estamos en condiciones de serlo? ¿Tenemos que mejorar cosas que en las instancias anteriores resultaron complejas, complicadas, generaron problemas u obstáculos para la llegada de refugiados? Bueno, en primer lugar voy a decir lo siguiente. En aquel momento yo saludé y vi con beneplácito la decisión del presidente Mujica de acoger refugiados que venían de la cárcel de Guantánamo. Ahora, la situación, si bien es distinta, desde el punto de vista del número de familias y de las condiciones, voy a expresar el mismo beneplácito. A mí me parece correctísimo que Uruguay, además, si el presidente toma esta decisión, sigue la línea de Mujica y sigue la línea histórica de política internacional de la República Oriental del Uruguay, de ser un país de brazos abiertos, ¿sí? Así que esa es la primera cuestión despejada. ¿Las condiciones son las mismas? No, porque tenemos pandemia, porque estamos en crisis social, económica, en fin, el contexto es distinto. Tercero, ¿hay aprendizajes? Sí, desde luego, desde luego. En primer lugar, aquella experiencia que para mí fue intensa, muy rica, por supuesto, porque yo aprendí mucho de ese periplo de casi cuatro años con los seis refugiados que vinieron de Guantánamo, quedan algunas lecciones o, en fin, recomendaciones, diría. Yo no puedo ser tan soberbio de decir hay que hacer esto o lo otro. Voy a decir lo que me pasó a mí y lo que pienso que debería hacerse hoy. Yo creo que hay cuatro condiciones básicas para asumir refugiados al territorio uruguayo. La primera condición, aunque parezca muy elemental, es tener empatía. Tener empatía significa ponerse en la mente y en el cuerpo del otro, imaginarse lo que han sufrido. Bueno, yo después voy a hacer algunos comentarios a Afganistán porque a mí me subleva, me subleva ver una manifestación de mujeres todas tapadas de arriba a abajo supuestamente expresarse libremente a favor de los talibán. Que conste que además creo que el fracaso de Estados Unidos, de la OTAN, ha sido estrepitoso. Que la fórmula nunca fue la correcta de invadir. Pero el regreso de los talibán para las mujeres en particular, no solo, pero para las mujeres realmente, no sé, a mí me mueve y me conmueve. Sí, ya había protestas de mujeres contra el régimen también, ¿no? Sí, sí. Algunas disueltas. Una de ellas gritaba en cámara, ellos son los infieles, ellos son los infieles porque interpretan a su juicio estrecho la yaria que nunca dice, obliga a las mujeres a usar el burka en forma obligatoria. Pero cuestión aparte. Primera condición, empatía. Segunda condición, generar confianza. Confianza en ellos y que ellos y ellas tengan confianza en uno o en los interlocutores. Tercera condición, tener un plan, planificar, programar, no improvisar. Siempre hay un grado de improvisación, ¿verdad? En aquel momento había impericia, inexperiencia, me incluyo. ¿Hubo mucha improvisación en aquel momento? Y sí, porque no había un plan más o menos diseñado del día después, del mes después, del año después. No había. Esa es una crítica que... Creo que tampoco se tomaba en cuenta que algunos no se iban a adaptar tan fácil e incluso querían irse del país. Sí, claro. Quizás no se previó tanto. Claro. Pero bueno, un plan, diseñar un plan, tener un poco más claro el panorama de corto, mediano y largo plazo. Y la cuarta condición, constituir equipos multidisciplinarios, psicólogos, asistentes sociales, qué sé yo, pedagogos, porque hay familias con hijos e hijas. Entonces, yo hice... Yo me equivoqué mucho, ¿verdad? Habría hecho alguna cosa bien y muchas cosas más, pero estaba casi solo. Casi. Porque había una organización como SEDU, como ustedes saben, que tenía justamente el rol de articulación y trabajo en el programa de asistencia. Y habían otras ONGs y otras apoyaturas. Pero en el rol de nexo y punto focal, que significaba mediar y negociar todo el tiempo y seguir el proceso casi en forma personalizada, estaba solo. Hay factos de equipos multidisciplinarios. Y claro. Y aparte, si no me equivoco, usted no estuvo desde el primer día. Usted lo llamaron luego de algunas crisis que hubo. A mí me llamaron... Yo estoy escribiendo el libro ahora. Ah, bastante interesante. Después de mucho tiempo, retomé. Había iniciado. Lo que pasa es que yo tengo un debe académico. Tengo que presentar mi tesis doctoral este año, si no me expulsan del audelar, hablando un poco de broma. Entonces, ahora retomé. Y justamente recordaba cuándo fue que el canciller, el ex canciller Rodolfo Nino Boa me había convocado. Y fue precisamente en marzo, abril del 2015, cuando los refugiados hicieron un campamento de protestas frente a la Embajada de Estados Unidos. Exacto, lo convocaron ante una crisis ya. Exacto. No de primera. No, ellos llegaron en diciembre del 2014. Y a mí Nino Boa me llama en marzo y me dice, Mirza, ¿vos qué pensás de todo esto? Y bueno, le di un poco mi opinión. Y le dije, cualquier cosa yo te doy una mano. La mano se convirtió en lo que fue después. Y si uno piensa en los primeros días, me acuerdo, estaban en aquella casa, en la calle Maldonado, y se le había confiado al PIT-CNT adaptarlos, uno piensa, el PIT-CNT tiene millones de... Es lo más inespecífico que hay respecto a esto. No tiene ninguna preparación ni ninguna... No se le puede pedir al PIT-CNT que esté preparado para recibir gente que sale de una cárcel como Guantánamo. Desde luego. Algo fue lo que se decidió. Desde luego, el PIT-CNT, con su historial de solidaridad, abrió las puertas a la casona. No, claro, hizo lo que pudo. Les dio el lugar y los intentó apoyar a su modo con los recursos disponibles. Pero justamente a mí me convocan cuando estaban frente a la embajada y recuerdo perfectamente además el día, el primer día en que formalmente, digamos, en mi carácter de nexo, nos reunimos en una canchita de fútbol frente a la embajada de Estados Unidos. Paradoja. Hay varias canchitas. Paradoja, frente a la embajada. En una canchita, con una lluvia tenue, y ahí nos sentamos en el pasto y empezamos a conversar. Traductor mediante, ¿sí? Y fue a partir de allí que empezó a generarse un... Por lo menos yo intenté tejer un lazo de confianza básica. Porque si no te creen nada, es imposible después seguir, ¿verdad? El proceso. Y esa escena la tengo grabada porque empezó a llover muy fuerte y tuvimos que levantar en la reunión y la seguimos después en la casona de la calle Maldonado. Mirza, y en el caso de las familias sirias, que también hubo algunas dificultades en los primeros días para acomodarse, incluso un tiempo después, ¿qué pasó con esas familias? Yo prácticamente no tuve contacto con las familias sirias. Sé que fueron luego cada una en distintos lugares, en distintos departamentos. Algunas en Paisandú, en Salto, otras en Colonia. Y había una, creo que en Piriápolis. Y después no se supo más nada. O sea que yo doy por descontado de que más o menos se fueron acomodando. Del mismo modo que los cinco que vinieron de Guantánamo... Seis. De los seis, recuerden que Yihad se fue a Turquía. Quedan cinco en Uruguay. Y quedaron cinco en Uruguay con trabajo. Ahora voy a hacer una referencia al trabajo. Con familias, con hijos uruguayos. Y con tramitación de cartas de ciudadanía legal, como la tengo yo como ciudadano legal. Los cinco ya se... O sea, los cinco quedaron adaptados e instalados en Uruguay. Quedaron instalados. Lo único que se fue fue... Sí, quedaron instalados en Uruguay. Ahora, ¿cómo consiguieron trabajo? Porque ese es el tema. Yo el otro día dije en otro medio, el Estado se tiene que hacer cargo. ¿Y qué quiere decir hacerse cargo? Que el mercado no se hace cargo en este caso. ¿Qué quiere decir? Voy a explicar. La provisión de bienestar para todas y todos, para eso hay cuatro fuentes de producción de bienestar. ¿Cuáles son? La familia, la comunidad, el Estado y el mercado. La familia viene huyendo de Afganistán. La comunidad, es decir, las redes sociales, prácticamente ellos no tienen ningún soporte, ninguna apoyatura acá. El mercado no puede darles respuestas. ¿Cómo puede ir una persona que recién llega de Afganistán con toda la experiencia dramática a presentar un currículum? A presentar un currículum, no existe. El mercado no da respuestas. ¿Qué queda? El Estado. El Estado. El Estado tiene que asegurar que a mediano plazo puedan capacitarse o ver, hacer un diagnóstico de las profesiones o las condiciones para una buena inserción laboral, pero ocuparse de una inserción laboral. Porque, miren, de los cinco, prácticamente cuatro, fueron contratados por empresarios compatriotas. Compatriotas de ellos, ¿verdad? De dos sirios. Uno que es empresario, tiene un instituto de idiomas, y otro que tiene un estacionamiento, un hotel, en fin, tiene otras empresas subsidiarias. Y ahí están trabajando los cinco, prácticamente. Entonces, y han tenido experiencia de presentar currículum, de hacer pruebas técnicas, de superar las pruebas técnicas, pero finalmente, ante la pregunta, bueno, ¿pero qué le pasó acá en estos diez años? Bueno, estuve en Guantánamo. Ah, bueno, muchas gracias. Recuerdo el caso de uno de ellos, que es el más capacitado, el que tiene una formación curricular más fuerte, que no ha podido conseguir trabajo. Que fue el que yo acabo de mencionar, y que es hoy, afortunadamente, mi profesor de árabe, porque yo trato de retomar aquello que me había quedado en el olvido. Y hoy es uno de los docentes del instituto. De todas formas, y más allá de todos los problemas que hubo en ese trabajo cuando se los trajo, parecería que el saldo hoy, con muchísimas dificultades, es positivo, ¿no? Ah, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que el Estado uruguayo, que la sociedad uruguaya en su conjunto, creo que puede estar satisfecha en la medida que, nada menos que expresos de la cárcel de Guantánamo, con lo que ello significa, están integrados, han formado familias con uruguayas o incluso con alguna compañera que vino del extranjero, pero están instalados. Y además el hecho de que gestionen la ciudadanía legal. Es un dato relevante, ¿verdad? Porque si vos pensás irte y decir, estoy acá de paso en Uruguay y quién sabe para dónde voy, no gestionás la ciudadanía legal. Mirza, ¿y qué errores, de aquel momento usted ha mencionado algunas cuestiones, qué errores habría que corregir para la eventual llegada de familias afganas? Usted en algún momento también planteó que tienen que adaptarse las normas legales vigentes para recibir a extranjeros en calidad de refugiados, que el Estado o el gobierno de aquel entonces quizás tenía un discurso un tanto paternalista al momento de recibirlos y no de tanta empatía, como usted mencionaba recién, de ponerse en el lugar del otro. ¿Qué habría que ver para la eventual llegada de afganos? Y yo creo que hay que apelar de nuevo a alguna organización no gubernamental que técnicamente esté preparada para enfrentar situaciones de este tipo. En Uruguay refugiados hay muchos, y hace muchos años, y organizaciones no gubernamentales que trabajan con refugiados también. O sea, no estamos diciendo que acá nadie sabe cómo tratar el asunto. Hay capacidades instaladas en Uruguay. Entonces creo que el gobierno va a tener que apelar de nuevo a estas organizaciones no gubernamentales y lograr acuerdos sustentables de largo plazo. Porque yo me imagino, además, ahora hay una solicitud para 15 afganos y afganas. 15 familias, ¿no? Pero había también una idea de 150, con lo cual, igual 15 familias que podemos multiplicar por 2 fácilmente o por 3. Es un número importante. Para lo que es Uruguay, ¿no? Es un número importante. Entonces hay que ver desde aspectos tan prácticos como dónde van a ir a instalarse provisoriamente. O los vamos a tener todos juntitos como una suerte de, entre comillas, gueto de afganos. No, ¿dónde van a vivir? ¿Dónde van a trabajar? ¿Dónde van a ir a ir a la escuela? ¿Dónde van a ir a la escuela? Exacto. ¿Dónde cosas? Y el proceso de selección, porque aunque usted no tuvo que ver con las familias sirias, recuerdo casos que eran, llamaban la atención de familias con 15 hijos, 12 hijos, que en Uruguay cualquiera sabe que por el nivel salarial que hay, incluso para los propios uruguayos, mantener 15 hijos es algo prácticamente de tarea titánica. Es imposible. Entonces para una familia siria que venía sin saber el idioma, era casi, uno decía, ¿quién seleccionó a esta familia? Claro, claro. A ver, yo no sé si está el Uruguay en condiciones de seleccionar, porque seguramente le van a decir, este es el grupo de familias. Se supone que lo hará ACNUR como pasó en aquel momento. ACNUR no tiene sede acá en Uruguay, pero la representación oficiosa, digamos, de hecho es el C, el Servicio Ecuménico por la Dignidad Humana, que articula con ACNUR, precisamente. También ha participado mucho la Cruz Roja Internacional, yo coordinaba con prácticamente todos. Ahora, yo creo que una vez que al gobierno le digan, estas son las familias, el gobierno, bueno, tiene que disponer de ese equipo multidisciplinario, hacer un diagnóstico. Y hay que mirarle las manos, como decía Mujica. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque no, Mujica decía que había que mirarle las manos para ver si sabían trabajar la tierra. Hay que mirarlo a los ojos. Hay que mirar a los ojos. Pero claramente hay que tener un contacto con ellos antes de que vengan, ¿no? Sí, y hay que saber cuál es el perfil básico, es decir, las edades, la experiencia de trabajo, si la tienen, si no la tienen. Y saber, además, respetar la cultura. Afganistán es un país multidiverso, cultural y étnicamente. Primero, no es un país árabe, ojo, porque acá a veces, a veces, yo no es por criticar, pero digo, a veces la gente piensa, del Medio Oriente son todos los mismos, no, no son todos los mismos. Primero, Afganistán es un país musulmán, no árabe, ¿verdad? Como hay árabes que no son musulmanes, en mi caso, por ejemplo. Árabes cristianos. Claro, entonces, Afganistán es un conglomerado bastante complejo, reitero, muy diverso. Y entonces hay que ver, porque si las mujeres vienen con burka, vamos a suponer, vienen con burka, entonces el funcionario le va a decir, no, sáquese todo, sáquese todo, que acá no lo obligan. No es el sáquese todo, es... No hay que mirarlo con una visión occidental. Exacto. Hay que decir, mire, usted acá, si quiere, puede no usar el burka, porque Uruguay es un Estado laico y respeta las creencias de cada uno. Si quiere usar burka, úselo. Si no quiere, no hay ningún problema. Y si quiere taparse el cabello, como lo hacen la gran mayoría de las musulmanas, bien. Pero me parece que el respeto, eso yo decía, la empatía. Sí, por supuesto que... Pero para eso tiene que haber conocimiento, o sea, la persona que las reciba, o las personas que las reciban, tiene que haber, eso que usted decía, un equipo multidisciplinario que esté atento, que haga un seguimiento, que asesore a la gente que va a participar de todo ese proceso, para que no haya situaciones así, ¿no? Que esté formada para recibir a familias afganas, porque no estamos hablando de dominicanos, de cubanos, de venezolanos, de bolivianos, con los cuales tenemos otra proximidad cultural ni que hablar, empezando por el idioma. Pero con estas familias que vienen sin saber ni A, ni B, ni C del idioma español, para empezar, es complejo. No es imposible. Creo que es una buena decisión, porque reitero, sigue la línea del Frente Amplio y sigue la línea histórica del Uruguay. Hace un tiempo usted escribió un trabajo breve sobre cómo había sido el proceso con las familias sirias. Y ahí usted ponía, señalaba un punto a propósito de cómo manejar los límites del rédito político que situaciones como esta, procesos tan sensibles como este, podían manejar. Ese punto ahora no lo ha traído arriba de la mesa. No, no, porque me parece que hay un fundamento humanitario que está más allá de las lógicas políticas. Usted también decía que era ingenuo dejar lo político de lado en este tipo de situaciones, ¿no? Claro que sí. Que lo político siempre está. Claro, pero una cosa es la esfera de la política en términos generales, y otra cosa es la mezquindad de la política partidaria. Son cosas distintas. Porque claro que son decisiones políticas, si las toma el gobierno, si las toma el Estado, si no son políticas, decime de qué son. Por ejemplo, en ese artículo que menciona Nico, usted decía que se hablaba mucho en aquel momento, se acusaba de que Almagro se quería, se estaba trabajando el cargo como secretario general de la OEA, para Mujica se lo estaba impulsando para un premio Nobel de la Paz, y por eso también la intención de traer refugiados de Guantá. Claro, pero sí, y todo eso pasó para el olvido, porque lo que queda... Bueno, Almagro terminó en la OEA, ¿no? Sí, lamentablemente, porque me parece que eso le hizo mucho daño a América Latina en general. En aquel momento una polémica muy fuerte era los seis refugiados decían que se les había dicho que ellos se podían ir de Uruguay cuando ellos quisieran. Y el gobierno decía que no, que nunca había asumido ese compromiso que... Perdón. Ellos decían que les habían dicho que se podían ir cuando quisieran. El gobierno decía que sí, que se podían ir cuando quisieran. Pero los hechos no podían salir, y los que lo intentaban eran devueltos al Uruguay. ¿Hubo un compromiso del Uruguay firmado con Estados Unidos para que no pudieran salir? No. El problema de la imposibilidad de salir, en realidad, no era de no salir, sino de no ingresar a otro país. No lo dejaban ingresar a otro país. Claro. Por los papeles. Pero, a ver, expresos de la cárcel de Guantánamo piden ingreso a Brasil, a Colombia, a Francia, a España, visa. Los sirios tienen que pedir visa prácticamente para cualquier país, salvo algunos casos en Medio Oriente. Entonces, aplica lo mismo. Entonces, el problema... Yo me acuerdo... Estaba revisada. Para escribir mi libro tuve que recurrir... Bueno, ustedes son periodistas, saben más que yo de esto, ¿no? A las fuentes históricas, a los documentos, a los reportajes, entrevistas. Bueno, y estuve viendo uno de hace... Bueno, cuatro años. En donde yo explicaba esta situación. De que, ¿cómo? Si Yihad se fue a Buenos Aires y después lo mandaron para acá. Sí, lo mandaron para acá. Es decir, fue el gobierno argentino en aquel entonces que dijo, este señor entró sin visa, este señor es sirio y necesita visa y por lo tanto acá no puede estar y volvió. Entonces, el tema era básicamente la imposibilidad de conseguir. En el caso de Yihad fue clarísimo. Yo mismo hice algunas gestiones con diplomáticos, conocidos, amigos y no había ni modo. Países del Medio Oriente, no voy a decir cuáles, pero que decían, no, no le vamos a dar la visa de ingreso. Y si estuvo revisando la prensa de la época, habrá leído todas las cosas que dijo Mujica y dijo muchas cosas. Sí. Una de esas que lo habíamos cambiado por las exportaciones de naranja. Sí, sí. ¿Fue así? Sí, yo de eso escribí ayer justamente anoche. La tiene fresquito. Lo tengo fresquito. Y digo, sí, ¿cuáles fueron las transacciones? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron las negociaciones? Exacto. ¿A cambio de qué? No me importó, ni me importa. Ni me importa, lo digo. ¿Pero lo sabe? No lo sé. Ni me importa saberlo. Si fueron por naranjas o por abrir más mercados a los productos, materias primas uruguayas. No lo sé, no me interesa. Lo más relevante es que la decisión fue acertada y que aprendimos, creo. Mirza, hay una cuestión económica también en todo esto que es inoviable. ¿Por cuánto tiempo o cómo se maneja el tema de que cuando estas familias llegan en calidad de refugiadas, el Estado debe garantizarles un lugar donde vivir, en fin, su alimento, todo lo que necesitan para poder establecerse? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cómo es? Es una muy buena pregunta, ¿sabes? Porque el programa de asistencia financiera a los refugiados de Guantánamo se terminó, si no tengo mal la información, recién en julio, agosto pasado. O sea que prácticamente estuvieron cuatro o cinco años con eso. Vamos a ser claros, un salario mínimo nacional y un subsidio básico para el alquiler, ¿no? Tampoco, este... Entonces yo creo que en este caso va a estar en ese orden. No pensemos que en un año los afganos y afganas van a estar insertos en el mercado laboral. Además, reitero, es el gobierno que tiene que ser proactivo y hablar con las cámaras empresariales y hablar, ¿no? Porque yo recuerdo en aquel momento las gestiones que hicimos con las federaciones, no voy a decir tampoco con cuáles, con gremios y corporaciones empresariales. Y todas te decían, ah, sí, la verdad, qué problema. Pero ninguno decía, mirá, acá hay una empresa que podría tomar... Claro, nadie lo contrataba. Nadie se comprometió y acá tampoco se van a comprometer. Por eso yo digo lo del principio del mercado, en este caso, como en otros, no responde a las necesidades básicas. ¿Y en el trabajar en el Estado? Trabajar en el Estado genera alguna... Tiene sus complicaciones. Eventualmente puede haber algún tipo de convenio. Claro. ¿Sí? De tercerización con empresas o con organizaciones de la sociedad civil. Pero cuando yo digo actitud proactiva, yo le digo, mire, señor presidente de la calle, llame por teléfono al presidente de la Cámara de Comercio y dígale, tengo tres afganas o dos afganos con tal perfil, necesito que los tome, que los incorpore a su empresa, porque si van a presentar a los clasificados de un diario, no van a conseguir trabajo. Y esa es la actitud proactiva que tienen que tomar. Pero usted espera que, no digo que no pase, pero que el sector empresarial sea en ese sentido generoso, receptivo y por generosidad simplemente o porque, bueno, por apoyar al gobierno en este caso o al Estado, contrate gente que viene en determinadas circunstancias, sin restarles mérito a su perfil o a sus experiencias o sus antecedentes. O, lo que usted plantea es que, bueno, a cambio de esta contratación, el gobierno les dé a ese empresario tal, tal facilidad o tal ayuda o tal exoneración. Pero, a ver, vamos a ser claros. Hoy hay subsidios, exoneraciones, facilidades desde el punto de vista financiero y comercial a las medianas, a las grandes empresas. Bueno, también el Estado puede decir, mirá, yo te estoy haciendo una reducción de estos costos. Incluso el propio Mides había anunciado también un tipo de acuerdo para favorecer la inserción de las personas que van a participar o que están participando en los programas de empleo o de emergencia, ¿verdad? Bueno, entonces en ese sentido puede perfectamente decir, mirá, los voy a colocar en esta línea. A ver, el empresario no actúa siempre en realidad por generosidad. Estoy dejando de lado las cualidades humanas de cada empresario, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la rentabilidad, el empresario lo va a tomar o la va a tomar a la persona si le conviene. Si no le conviene, no es por caridad que lo... ¿Sí? Cuando yo digo proactividad es que hay que moverse para que logre la inserción laboral. Porque si no... Otra vez va a pasar que un sector de la sociedad uruguaya, yo no digo todos, pero un sector de la sociedad uruguaya va a hacer los mismos planteos que nos hacían hace cinco años. ¿Por qué habiendo desempleo, por qué todavía habiendo pobreza en Uruguay vienen a traer, ¿no? Este... asumir problemas ajenos, ¿sí? ¿Por qué no piensan en nosotros antes que en los refugiados? Podría suceder lo mismo y decir ¿por qué van a traer familias afganas y nos vamos a complicar si acá hay cien mil pobres nuevos, si acá hay tasa de desempleo altísima y tenemos más problemas aún que hace cuatro años, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo digo que tiene que haber y creo que sería una quinta condición de las cuatro que mencioné, es una campaña de difusión, de sensibilización, de explicación, porque a mí me tocó y esto también lo voy a dejar escrito, estar en un supermercado y que una persona me diga ¿usted es el Nexo, no? Yo era el Nexo, no tenía ni nombre ni apellido, ¿usted es el Nexo? Sí, soy el Nexo. Bueno, este, ¿cómo? ¿no? Y una especie de reproche de esa persona al asunto. y yo me tomaba el tiempo de explicarle, me acuerdo de una persona en un supermercado me estuve 15, 20 minutos hablando con esta persona y explicándole de qué se trataba, de qué iba el asunto, por qué, con qué fundamento, etcétera, etcétera. En aquel momento no hubo una campaña. No, no hubo. De suerte que a los 20 minutos esta persona que me criticó al principio me deseó la mejor de las suertes y me agradeció el trabajo que yo estaba haciendo con ellos, trabajo que por otra parte era absolutamente honorario, nunca fue un cargo rentado. Entonces, se habrá que explicar, ¿no? Pero no puede ir ningún nexo a explicarle a los 3 millones de personas de qué se trata, hay que hacer una campaña de sensibilidades. Hablando de lista de tareas y ya termina la entrevista y no quiero dejar de decir, usted hizo un librito antes de la elección. ¿Cómo un librito? ¿Por qué finito? ¿Por qué finito? ¿Por qué finito? Sí, sí, sí. Pero es un libro, la verdad es un librazo conceptualmente porque usted, el libro se llama Siete patologías de la izquierda y describe siete problemas del Frente Amplio y realmente tiene una puntería impresionante. Voy a decirle para la gente cuáles eran las siete patologías que usted veía. Despotismo ilustrado, despotismo iletrado, militocracia, iluminismo fundante, el nepotismo compañero, el sectarismo secular y el trastorno de identidad disociativo en el cual metía, por ejemplo, el tema de cómo se disociaban las ideas, por ejemplo, creer que todo lo que delinquían era porque eran pobres y así no se lograba solucionar el tema del delito. Se nos termina la entrevista, pero es... Y te voy a hacer un anuncio ahora. Sí, ah, bueno. Pero déjeme terminar. El libro salió antes de la elección. Usted decía, esperemos que esto se corrija y no perdamos la elección. La elección se perdió. Y el tema de la autocrítica ha quedado pendiente. Yo creo que esta lista de problemas que usted veía es casi central para analizar por qué perdió el Frente Amplio. No sé si le han dado bolilla, si le han leído el libro, si lo han convocado, porque el diagnóstico que hace usted es impresionante. Si me dan bolilla, no lo sé. Que lo han leído, sí, por supuesto que lo han leído. Ustedes saben, además que yo tengo una actividad política, soy diputado suplente de un sector del Frente Amplio, o sea, tampoco es una cuestión secreta. Y esta idea de la autocrítica la estamos trabajando permanentemente porque tiene que ser una práctica cotidiana. No es, voy a hacer autocrítica dos meses y después me olvido. No, hay que incorporarlo como práctica política. En este sentido, sobre las siete patologías quiero anunciarles y es una primicia, bueno, creo que es una primicia porque no la había dicho en otro medio. Estamos escribiendo con un periodista muy reconocido de excelencia el libro Las siete patologías de la derecha de Maquia Velo al gato con botas. ¿Quién es el gato con botas? Exacto, ¿quién es? Sacá tus conclusiones. Y va a estar seguramente pronto el año que viene. El juego es diferente igual, ¿no? Porque al hablar de las patologías de la izquierda, usted lo habla desde adentro. Sí, claro. Esas prendas le duelen más que las patologías de la derecha donde de alguna forma lo habla desde afuera. Incluso algunas, por ejemplo, el iluminismo fundante, todo el tiempo el presidente, por ejemplo, se encarga de decir nosotros no venimos a refundar todo, digamos, a tal punto le ha pegado en señalar una de las patologías que es un argumento permanente de la oposición al Frente Amplio. El recordar que no son así. Del actual gobierno. Claro. Sí, sí. Y es que el actual gobierno tiene muchas de esas patologías y otras peores. Pero esta idea de todo lo que hizo el Frente Amplio no sirve para nada. Oh, por favor. Eso va a estar en el nuevo libro. Y otra vez estamos haciendo lo mismo. ¿Cómo que todo lo que se hizo? No, Uruguay, obviamente, hay marcos ideológicos que son insoslayables, son proyectos de países diferentes. Pero tampoco. Si vamos a destruir todo lo que hizo el Mides, a mí me duele prenda en eso. Por E, A, B, no, no. Y eso usted lo ve en el gobierno. Sí. ¿Lo ve en el presidente? Sí, claro. Y ve que en la izquierda se está avanzando en mejorar estas cuestiones que usted menciona en ese libro. Yo creo que en la izquierda vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Estamos trabajando seriamente y fuerte, y fuerte. Cristian Mirza, gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Gracias a ustedes porque siempre me provocan. Me sacan para cualquier lado, pero gracias. Muchas gracias. No nos aclaró si vinieron por las naranjas o no, pero... Dijo que no sabía. No sabía. Bueno, suerte con los nuevos libros y proyectos. Muchas gracias. Y bueno, obviamente estamos en contacto. Pase bien, buena jornada. Amigos, seguimos adelante con otros temas. Vamos a hablar de...